Julio Ruiz, con los detalles. Muchas gracias, así es. Nos encontramos en los predios del Boulevard La Democracia, en esta ciudad de Daní. Aquí, en este punto, están aún los comerciantes, bueno, de este sector que tienen la venta de mercadería, gente que viene de Tegucigalpa, incluso de la misma de aquí de Daní. Están pidiendo un plazo a las autoridades municipales porque prácticamente no han recuperado lo que han invertido. No han recuperado lo que han invertido y, pues, este plazo es hasta este fin de semana que ustedes están solicitando. Cuéntenme, Jessica. Tenemos el permiso hasta hoy, pero la verdad nosotros estamos solicitando que nos amplíen el permiso hasta el fin de semana, porque nosotros venimos tarde a instalarlos a la feria. La feria ha estado un poquito mala, la economía está bien difícil. Y siempre nosotros les pedimos a la alcaldía, en principal en ese momento a ellos, de que nos den la semana, porque es la semana que de repente nosotros podemos recuperar un poco lo que hemos venido. ¿Las ventas cómo han estado? No, han estado súper bajos. Ustedes saben que la economía en Honduras está ahorita difícil. Sí, ¿cuánto invertió usted en su puesto? Pues, mire, ahorita se estaba cobrando a 3.000 empiras el metro y sí, de cierta manera nos hicieron una rebaja. Y gracias a Festima, pues, a unos se pagó más o menos. ¿Usted en el caso? Vamos a ver así, rápido. 18.000 son las que tenían que pagar por 6 metros, sí. Nos hemos trasladado hasta la alcaldía municipal para verificar, bueno, constatar la opinión del propio alcalde municipal sobre esta prórroga de los comerciantes que están establecidos aquí en el bulevar. ¿Se le va a dar prórroga, señor alcalde? Bueno, quiero decirle que los comerciantes, pues, Festima, como el comité organizador, pues, de esta Festival Internacional del Maíz, son ellos los que han determinado en haberles permitido a ellos la ubicación. Y entiendo yo, según me dijo el presidente del comité organizador, se les había dado lunes y martes. Por ello, hoy el Departamento de Justicia Municipal anda ya hablando con ellos, pues, para que desalojen la zona. Entiendo que ellos han pedido una prórroga hasta el día domingo, pero en esto la alcaldía municipal no puede determinar, pues, en estos espacios, es Festima el que ha tomado esta determinación. Junto a Luis Morazán, Julio Rín, nosotros volvemos a Estudio Principal.